estemos llegando a los pozos del puente los pozos del puente cuando bañaban al momo y al bicho aquí con la guala toquia ¿es ese el de en medio? ah no, acá ¿esta? esa aquí los bañaban en el año 1991 991 hay poquita agua, si hay agua todavía, poquita pero ya hay 2 y la ma a la niña ¿que? la ma a la lleva atrás de ma a y el puente te amana los pozitos va sí, no se callan de nada Ponte a chicar pozo tú, chancho.